¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ если te chuchesẫn? Después en trucaran. Un sac de... Bueno, yo siempre te diré, si en truquen yo no iré. Si no no de córrer, que se recullirá. Paso una moto, y digo... Un sac de... Si no, es que no tengo una colada. Sí, sí, no. No, no, joder. Un sac de... Un sac de... Tenemos kilómetros por hora, ¿oí? Tiene en... Y en peus. No, 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 en peus. Vale, si te n'es. En rao, no sé. No tenemos... ¿No tenemos... ¿No tenemos... ¿No tenemos... Osteo. Teodícamente, como has de volar siempre con visibilidad, No, 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 no. el 4-6 la hella el 5-7 vale, es que en la pública, ¿no? no, no es que hay que hacer es de Brasil vale una, terracción de que logśmy dieron la que hubo de 200 grados son de la pez mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira No, 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 no. Cuidón, tienes que ir a short Si, si, si Ah, cabrón, ya haciéndase lo que te agrada, pues ya te vende más Una habilidad Si, 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 si De verdad que si, si, si No, 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 no No, a Barcelona Ha, ha, ha Tenim un bon litro de mercat per allà bueno está chulo eh, para ser picador vamos por la tarde estará chulo eh, es una gran experiencia ya no soy un nipo, ¿eh? ya tocava ya es bueno que hago para el refrigerador si es un poco más estas algunas de las magnetos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 como el pato de Castelluña que le diga pues llama el morro, la gente va en tenis antes ya no se le va en tema se quedan ante la track eljeXT lejeXT ya no se le va en tema la track la track la track el recargado No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.